¡Gracias! 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 No, ya voy en... cada día ¿Dónde estarás? Pero tu palabra dice Que la gente nos va a levantar Tú que en mí estás Serás que me guiarás Y cuando te pruebas nueces Tú me levantarás Voy a decidir Te haré un voluntad Y cuando te pruebas nueces Tú me levantarás Y cuando te pruebas nueces ¿Dónde estarás? Pero tu palabra dice Que la gente nos va a levantar Y tú que en mí estás Será que me guiará Y cuando te pruebas nueces Tú me levantarás Y cuando te pruebas nueces 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 Tú me levantarás Y cuando te pruebas nueces 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 ¡Aleluya! 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 La lucha he ganado, mi armadura he desplazado, vengo a ti. Desplazado del camino, estoy dentro de ti. Donde el cielo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Llego como un soldado, y haré que sufrir. Ante la lucha he ganado, mi armadura he desplazado, vengo a ti. Tú me llené, en el río de tu espíritu. Necesito de pescar este ciego corazón. Sé llené, en el río de tu espíritu. Necesito de pescar este ciego corazón. Sé llené, en el río de tu espíritu. Desplazado del camino, sé llené, en el río de tu espíritu. Tengo como un soldado, y haré que sufrir. Ante la lucha he ganado, mi armadura he desplazado, vengo a ti. Tengo como un soldado, y haré que sufrir. 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 En el río de tu Espíritu, desde el ciclo de mis padres, desde el corazón, se lento de ti. En el río de tu Espíritu, desde el camino, se dejó de ti. Me se le cruzaron, sin fuerzas te he quedado, vendo a ti. Luché con un tornado, ya les descubrí Y aunque la lucha era llano, mi armadura y detestado Vengo a ver, súbete en mí, en el río de tu espíritu Este espíritu de pensar en el ciego corazón Sediento de ti, súbete en mí, en el río de tu espíritu Este espíritu de pensar en el ciego corazón Sediento de ti, súbete en mí En el río de tu espíritu Este espíritu de pensar en el ciego corazón Sediento de ti, súbete en mí ¡Aplausos! 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 Voy a la lluvia que viene en el pimiento De la presencia de Dios De tu poder de la gloria recibir a todo que llenará Nos vemos la luce a nuestra Estruendos de hoy en sonar, la lluvia de Dios de verdad, a todo Jesús llenará. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar, hoy el pueblo se levantará, hoy tu tiempo mi gloria tendrá. El mandado fuerza tendrá, el enfermo sanado será, ante Dios el Señor saciará, al capítulo Jesús salvará, la lluvia de Dios de verdad. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar, hoy el pueblo se levantará, hoy el pueblo se levantará. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar, hoy el pueblo se levantará, hoy el pueblo se levantará. Estruendos de hoy en sonar, la lluvia de Dios de verdad, a todo Jesús llenará. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar, hoy el pueblo se levantará, hoy el pueblo se levantará, hoy el pueblo se levantará. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar, hoy el pueblo se levantará, hoy el pueblo se levantará, al capítulo Jesús salvará. De las lluvia de Dios de verdad, a todo Jesús salvará. Un grito de júbilo Un grito de júbilo ¡Buenos Cristo! ¡Aleluya!